Sean todos bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 10 de marzo. Estas son las noticias más importantes de hoy. Con una inversión de 1.800 millones de pesos, el alcalde de Bellupar, Melio Castro, dio al servicio de la comunidad el alumbrado público de la Carrera 27, desde la calle 44 hasta el barrio Chiriquí. Son 5.200 metros lineales de cableado subterráneo, instalación de 165 postes metálicos, más de 320 luminarias LED y dos transformadores. Una obra que dignifica la calidad de vida de todos los habitantes de la Comuna 3. Aquí estamos evitando atracos, estamos evitando robos, estamos evitando drogadicción. De que ya no va a ser esa curana que nos asustaba mucho. El Consejo de Bellupar asistió a una mesa de trabajo con la concesionaria Yuma en el corregimiento de Caracolí con el fin de garantizar compensaciones justas para los afectados por la construcción de la doble calzada que colinda con dicha población. Queremos que este reconocimiento se realice en el menor tiempo posible, toda vez que lo que no se debe permitir es el desplazamiento de estas personas que llevan algunas, o estas familias que llevan entre 30 y 40 años, algunas viviendo en ese corregimiento. Hoy se conocieron reacciones ante la circulación en varios municipios del Cesar, de panfletos con amenazas de muerte a algunas personas supuestamente vinculadas a actos ilícitos en sus localidades. Ha sido amenazada por medio del panfleto la directora de la Asociación Colombia Profunda. En el municipio de Curumaní han sido amenazados varios líderes y lideresas. En el municipio del Copey circula un panfleto rubricado por el Clan del Golfo, entre ellos el de una señora que ya fue víctima de un atentado de bala. La Secretaría de Salud del Cesar informó que el departamento ha recibido 9.121 dosis que se han distribuido en Valledupar y el resto de municipios. 5.290 ya han sido aplicadas a la población priorizada y 2.000 corresponden a la segunda dosis para personal asistencial. Esta semana se espera la llegada de 21.000 dosis más para la población mayor de 80 años. La muerte de un menor de 16 años en el municipio de Bosconia desencadenó alteración de orden público. La víctima murió de un impacto con arma de fuego en una balacera que se produjo entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública que atendieron una riña que se registró este domingo en el barrio 18 de febrero. Algunos seres queridos del fallecido arremetieron contra la estación de policía en medio del sepelio del adolescente. Donde no hubo heridos por parte de los ciudadanos ni por parte de los policías. Estamos haciendo las verificaciones con las cámaras de video para inmediatamente lograr la judicialización. Una adulta mayor identificada como Doneida Spiti Abravo de 66 años, oriunda de Olorica, Córdoba, murió en un centro de salud en Bayudupar luego de sufrir un accidente de tránsito en zona rural de Codasi. El siniestro ocurrió en la entrada del Ingenio Sicaráven donde Spiti Abravo se encontraba vendiendo galletas cuando un motociclista la arrolló. La policía de carreteras está en la investigación del caso. La policía de carreteras está en la zona rural de Codasi.